Buenos días amigos, amante del tereré, amante del mate. Bienvenido de nuevo en el canal, el francés guayo BCN, el único francés que es paraguayo de alma y corazón. Aquí hoy voy a hablar de los sustancillos para tomar nuestras bebidas preferidas, como el tereré o el mate. Eso es la guampa, de momento dejo la bombilla de lado. La guampa es los sustancillos donde el líquido, vamos a poner la hierba y después el líquido dentro. Para mí le explico el otro día que a mí me gusta esta porque es de aluminio, pero también por el design, porque tiene los colores de la bandera de Paraguay, rojo, blanco, azul, que son igualmente la de Francia, por casualidad. Y a mí me gusta mucho por su tamaño, su peso liviano, pero existe una cantidad increíble de guampa. La pongo aquí y la voy a mostrar un poco más. Esta es una de las más antiguas que tenemos aquí con mi mujer. Yo pienso el mismo que está de su mamá, que aún viene a tomar a veces aquí un buen mate. La usa mucho por el mate. Ves que es de cuero imprimido. Y aquí hay una costura. Hay otro modelo, más recién, más moderno, con flores. Está muy bien. También de aluminio. Hay otros de color cubrido. Y se va a preguntar por qué tanto. Porque a mí me encanta, de verdad. Es como un tipo de colección que me llevo. Y yo fui, hace poco le he dicho, en Paraguay, he visto todos estos modelos y me ha encantado. Este, por ejemplo, es el que va de conjunto con mi termo. Le he cogido sencillo por ir al trabajo. Tenemos muchos imprimidos distintos, que es muy parecido a este, pero de otro modelo. Hay ahora otro de aluminio completamente. Este me gusta mucho también. Es macizo, pesa un poco, pero me ha encantado mucho. Y ahora hay otro, un poco más, design de piel de tigre rosado. No sé si hay tigre rosado en Paraguay, pero me ha gustado por mi mujer. El design, el color es original, distinto. Además es un poco más grande. Si se fijas, tiene un volumen un poco más grande. Y aquí voy a hablar de uno que he encontrado, por el detalle. Aquí está marcado Roayru, Paraguay. Roayru es en guaraní, el idioma que se habla en Paraguay. Y Roayru quiere decir amo, amo Paraguay. Y es verdad que amo Paraguay. J'aime le Paraguay. Y esta huampa es distinta. ¿Por qué? Porque esta huampa, además de estar en Parosanta, me explicaron que va por los señores que guardan el ganado en el Chaco. El Chaco es el campo de Paraguay, que son miles y miles y miles de hectáreas, muy con montes, ríos, etc. Ellos trabajan al caballo todo el día y por no tener que llenar muchas veces el terreré o el mate, llevan una huampa así, que es de un contenido un poco más amplio y le permite evitar, cuando están a caballo, que no es tampoco muy fácil de derramarse el agua, evitar unos movimientos. Y me ha encantado este. Y lo voy a usar este verano, que aún no ha llegado aquí en Paraguay, dentro de poco, por mi terreré. Después hay la huampa por el mate. A mí, mi preferida es esta, que es muy amplia y además, ves, se ponen las manos así, es de aluminio al exterior de Palo Santo adentro y a mí me encanta. Es de verdad una huampa magnífica. Y hay otra más pequeña, que también es de Palo Santo, y con un design completamente diferente. Como ves, tengo algunas. Las más antiguas que tengo por mi parte es esta, que me ha regalado mi cuñada hace unos años ya, y que me encanta, que se usa a día, a día, y hace completamente el conjunto con el termos que tengo aquí, ves, que me había comprado todo eso. Voy a hablar de los termos un poco más tarde. Ahora ya pueden ver que hay una cantidad de huampa muy amplia por todos los gustos. Espero que le ayude un poco a elegir, a pensar. Todo lo que tiene que pensar es que el Palo Santo, cuando lo eliges, tiene que mirar bien, que no tiene defecto, porque nos han pasado de tener una huampa que había una fisura, y cuando pone el agua caliente, la madera abre más y se le rama el agua, es un peligro. Tiene que elegir bien, mirar completamente, coger el tiempo de elegir, pensar al día a día, porque es una cosa que se usa al día a día, y que tiene que ser muy práctico para tu movimiento, pasear, llevarlo al parque, a la playa, al trabajo, pensar en todo eso. Espero que le haya gustado mucho, le da un saludo, un fuerte abrazo a todos, y hasta pronto.